¿Qué ha parecido la exposición que ha hecho el Comisionado para la Paz y Desarrollo de la Cultura de Paz? Bueno, ante todo, muy agradecido. En cuanto a la interrogante, sinceramente es la primera vez que he tenido la oportunidad de escuchar una disertación de esta naturaleza, porque esta clase de seminarios, de ponencias, nos permite cultivar la paz como primero, recordarnos que tenemos un Dios. Y yo quisiera, en forma muy particular, ahondar una exposición sobre el derecho de las personas. En este caso, enseñemos a todos en cuanto a nuestros derechos, o sea, a la Constitución, ¿no? Yo creo que eso sería excelente. Complementar con eso sería un tema muy amplio. ¿Cuál tenemos el gusto? Bueno, soy el representante de la Seguridad Ciudadana de la provincia de Huancanera. Gracias. Gracias.